El cielo no es azul, ay mi amor, ay mi amor Que rojo dices tú, ay mi amor, ay mi amor Que te voy al revés, ay mi amor, ay mi amor Que te vayas a los pies, ay mi amor, ay mi amor Tú me traes un poco loco, un pedido loco Me estoy durmando, que quiero ser cantando Y así estoy enseñando, que me vuelvo, un poco loco Y en tu lado tú me vuelves, y al lado tú me loco Tú me Gesundheit de la Estrema, dociendo지만 Cotienta me Saguenas, todo es un poco loco Yo me entombra, de belleza y reconozca Te voy a hacer los can converted Vicente Patreon Que los ingresos de la noche De los queridos del cuero Y de los chingales donde vivan La luna noche, la luna de la vecina La luna de la vecina ¡Viva! 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 ¡Gracias!